hola a todos bienvenidos nuevamente a otro vídeo en esta ocasión nosotros vamos a configurar nuestro portal proteus para ello nosotros debemos de contar ya con las configuraciones vistas en nuestro anterior vídeo de web service en este caso las configuraciones necesarias son el apartado http de nuestro servidor y nuestro módulo web service nosotros también debemos de contar con los archivos web files alojados en nuestro sistema de esta manera nosotros podemos proseguir hacia el registro de nuestro portal proteus para ello nosotros nos vamos a dirigir al módulo web daremos en agregar y seleccionaremos nuestro portal proteus el nombre de la instancia en este caso voy a dejar la abreviada como pp el directorio de raíz se llenará automáticamente tomando nuestro nombre de instancia y seleccionaremos nuestro entorno habilitaremos el proceso al iniciar el servidor y colocaremos nuestra url de nuestro web service en este caso es esta de aquí bien aquí nosotros vamos a definir nuestro url de acceso sin nuestro apartado http y sin las diagonales en este caso para no para esta parte no será ws que es nuestro era nuestro web service sino pp y vamos a seleccionar nuestras empresas y sucursales daremos en relación vale daremos en avanzar y en este apartado nosotros vamos a determinar cuántos usuarios mínimos y cuántos usuarios máximos deberemos tener en nuestro entorno en este caso vamos a colocar 1 y 10 hacemos la instalación de nuestro módulo y aguardamos la creación muy bien en esta por todos únicamente ya daremos el apartado de finalizar y ahora sí vamos a darle un reinicio a nuestro servicio para que tome las configuraciones que acabamos de realizar vamos a salir vamos a esperar a que finalice en nuestro sistema y también cerraremos nuestro ámbito bien tenemos un reinicio observamos cómo se levantan nuestros jobs en este caso del web service y nuestro portal de cliente nuestro portal por de hospedad bien recargamos nuestro apartado web service y vamos a dirigirnos hacia nuestro hacia nuestra url del portal por de hospedad y como observamos ya tenemos nuestro acceso a nuestro portal por de hospedad pues bien esto ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos en la próxima